Última hora del posible regreso de Messi al Barcelona y del rabioso presente con Lewandowski y Ansu Fati. Ansu Fati volvió a ser titular del Barcelona en el partido ante el Mallorca tras casi un año, 329 días sin estar en el once inicial culé. Y lo hizo muy bien, asistió a Robert Lewandowski en el gol de la victoria en Son Moax, 0-1 dejando al equipo de Xavi Hernández liderando con 19 puntos y a la espera de lo que pueda ser el Real Madrid con 18 en casa contra Osasuna el domingo. Claro que la participación del sábado fue más anecdótica que otra cosa, Ansu encontró a Lewy con un pase por el lado izquierdo del campo y el polaco logró un remate encontrando el espacio justo para colocar un tiro cruzado a la izquierda de Raskovic. El de Varsovia había asistido previamente al jugador de 19 años en el partido contra el Cádiz 0-4 y colocó el balón en el área de tal manera que el 10 pudo marcar. La otra asistencia de Fatih para Lewy llegó en el triunfo ante el Real Sociedad. El Barça no encontraba la manera de desempatar en Anueta y Xavi puso el 10 en lugar de Ferran Torres a falta de media hora para el final. Con apenas tres minutos sobre el césped, el canterano asistió a Dembélé para poner arriba a los culés y luego a Robert para finalizar el partido. Ansu ese día además convirtió para cerrar la goleada. Hasta ahora en la liga el delantero acumula dos tantos y tres asistencias en siete partidos. Por otro lado Lewandowski tiene el título de Pichichi en este torneo con nueve goles y dos asistencias. Según Opta, ninguna otra dupla en la liga ha logrado más goles que Ansu y Robert. Aunque aún no es titular fijo, el de Viso comienza a mostrar su mejor versión y conectar en la cancha con el polaco. A pesar de los constantes problemas físicos durante los últimos dos años, el 10 comienza a recuperar el ritmo. Xavi lo mantuvo en la cancha por 67 minutos en palma para luego ser reemplazado por Rafinha. El brasileño podría perder el puesto en el once titular si Ansu sigue mejorando su nivel como también su conexión con Lewandowski. De hecho los números del canterano ya están por encima de los del brasileño, ya que el 22 apenas tiene un gol y una asistencia en la liga con 362 minutos. Por tanto, Robert Lewandowski y Ansu Fati, una tremenda dupla en el ataque del Barcelona, a los que se podría unir posiblemente el año que viene la temporada 23-24, un Leo Messi que tiene la opción del Barcelona en su poder. El amor de Lionel Messi por el Barcelona fue, es y será para toda la vida. Está a la vista de todos que el futbolista argentino cada vez que tiene la oportunidad coge su avión y regresa a la ciudad de la que nunca debió irse, pero la vida es así, barajar y jugar de nuevo. Pero nunca digas nunca, con contrato hasta el final de temporada, el jugador de la selección argentina que aspira a dejarse la vida en el próximo mundial, tiene contrato hasta el final de curso con el Paris Saint Germain. Y a pesar de que tiene la cabeza en Qatar, ya hay varios clubes interesados en contar con él para la próxima temporada, según palabras del especialista Fabricio Romano. El periodista afirmó que Messi recibió tres acercamientos del Barça, del Paris Saint Germain y de un club de la MLS que no afirmó, pero que podría ser el Inter Miami. Romano contó cuál fue la respuesta del argentino, no quiero hablar ahora. En el Barcelona hace semanas que se habla de un posible regreso a la ciudad condal. Eduard Romeo, un vicepresidente del club, afirmó que si volviese sería gratis, que sería viable dentro de mi área, aunque no esté presupuestado. Otro de los clubes interesados y que movió fichas después de las palabras del directivo azulgrana fue el Paris Saint Germain. El larguero de la cadena SER contó que el club parisino le acercó un contrato de uno más uno para que finalice su relación en 2024 con el mismo salario que tiene a día de hoy 30 millones de euros. Y el tercer club, aunque no se descubrió, pero que no sería muy difícil de dilucidar, se haría el Inter Miami. El equipo de David Beckham tiene las intenciones de que el crack argentino se sume una vez finalice la temporada a la entidad norteamericana que sueña con crear un equipo antológico. Por tanto, Leo Messi que tiene estas tres opciones de cara al futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!